Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminó enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de mi el cole a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Ya 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 Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevas así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, broma bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves Mama, quiero tenerte siempre aquí Mama, cuando te mueves así El pulso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebata Me desacata Yo soy loco cuando lo mueves así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, Justin, Killamame Chimbala Zion Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo baile Puerto Rico RD Y el mundo entero Y el mundo entero